¡Buenas noches! Lo que tiene arriba necesita llevarlo justo y puede ganarle a cualquiera No, pero creo que en el primer tiempo llevamos mucho Por ahí convertimos un solo gol y podíamos haber hecho alguno más Y en el segundo tiempo fuimos muy efectivos Que eso es muy bueno en una clase de partida así Viene ahora Manucci como local Es una linda ocasión para mantenerse arriba Porque por ahora son punteros provisionales Hasta esperar el partido mañana de Cristal y de Binacional Sí, la idea es ganar todo lo que podamos de local Que a los rivales les cueste bastante sacarnos puntos Y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos en Lima Porque después tenemos partidos complicados en altura ¿Cómo te acogió la gente? Cuando hay esfuerzo, cuando hay resultados, la gente te acoge Bien, muy bien La verdad estoy contento, agradecido con la gente Trato de entregarme al máximo para responder a todos Ale, muchas gracias